¡Suscríbete! 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 De la cual se define que es monóloga No he dejado de ser mentiras y agonías Arropándolas No hay manera de describir lo que yo siento en estos momentos Gritos de tormento solo que escucho mis cuentos Atentos Que vengo como cáncer en tu cuerpo Hueco, llego tu navidad en el verano Cuchillo en mano para un raro mexicano Es que tu morida era cuando yo me encojoco Y rompo, rompo Con mi flor lo dejo Aquello que habla mierda A mi espalda y cuando llega baby rata Todos se callan y me hablaron De mi madre a otra Oye industria Aguantar para lo que venga Yo no me quedo con nada de nadie Y es la hora Con este hombre más que hace Oye, me ceja yo no sé ¿De qué carajo están sonando? Si tu novia te le escribe Me está llamando y buscando Cuando tú me estás Y cuando te vas a grabar La tengo en tu cama bien clavada Socio, no lo cojas personal Y si no cojas personal Yo te voy a descabronar Socio, no lo cojas personal Y si no cojas personal Yo te voy a descabronar Oye, esos vatos Quieres que Montezuma Te lo empuje por un rato Tiro la mía, tiro la mía A la madre Que le coño me a la pared Y verás como este hombre A ti te va a entender Ya la beba La tengo mamá Antovito por el hoguera Y a tu madre Y también a tu abuela Y si es necesario A tu tantarabuela Se vuela, vuela Viaja como luz solar Y yo te voy a descabronar Atención todo El hombre me lo mamá El hombre con y vino Pueden a la fama Y yo te voy a descabronar Y yo te voy a descabronar